Y el profe Javier Balbuena habló de su grupo de Aqua Gym. Ahora, ¿qué opinan sus alumnas de él? La clase es hermosa, tenemos un profesor que realmente le pone mucho dinamismo, es el alma de la clase. Y aparte es tan cariñoso y sabe tratarle a todo el mundo, que entonces todo el mundo hace, viene, yo creo que más que por el agua, por él. ¿Algún motivo en especial, alguna prescripción médica, o solo para compartir una linda hora? Y realmente en este momento hace falta para, más que nada, para mantener el cuerpo bien. Porque para todo lo que sea artrosis, dolores, depresiones, gente que no puede dormir, a todo el mundo le hace bien, mucho bien. ¿Hace cuánto venís? Y en realidad yo estoy con el grupo que inició. Iniciamos a través de notas y demás. El hecho de que se creara este grupo. O sea, que estamos desde el 2010, desde febrero de 2010. Y en tu caso, Graciela, ¿cómo te uniste al grupo? Hola, Rosy, ¿cómo te va? Bueno, yo empecé un año después, o sea, en el 2011. Y realmente venir a Aquagin te cambia la vida. Viste que cuando uno ya pasa de los 60, empieza con los dolores articulares, problemas en las rodillas. Y tanto los médicos como los traumatólogos te aconsejan la gimnasia acuática o el Aquagin, justamente porque es la posibilidad de que no te lastimes. Al no sentir el impacto que se siente en el piso, es la más recomendable. Viste que ustedes nos visitaron ya en otras oportunidades. Como puedes ver, cada vez somos más. Porque realmente es muy saludable. Vos además adelgazaste muchos kilos y te viene bien. Sí, sí, me viene bien. Yo adelgacé mucho y vos sabés que, fíjate, la piel, la piel de los brazos y de las piernas adquirió mucha más tonacidad y firmeza a través de este tipo de gimnasia. Y por otro lado, Javier, que como te dijo Elvira, es un divino, es muy educado, muy cariñoso, nos trata con mucho afecto. Siempre es un buen momento para un festejo. Nosotros festejamos todos los cumpleaños. Eso te iba a decir, se armó un lindo grupo de amigos, además. Exactamente, somos un grupo de amigos, no solo de compañeros de gimnasia. ¡Acuadín! ¡Acuadín! ¡Acuadín!